A nombre del comité organizador, sean bienvenidos al Tercer Simposio Internacional en Ciencias Veterinarias. Esperamos que nuestro evento sea gratificante y de gran ayuda para cada uno de ustedes. Los temas que se mostrarán en este prestigiado evento sin duda nos permitirá conocer las diferentes investigaciones realizadas por parte de distintas instituciones y centros de investigación a nivel nacional e internacional en el área de salud animal y tratamientos no farmacológicos de enfermedades en animales. A continuación, el maestro en ciencias, Enrique Herrera López, nos brindará las siguientes palabras de bienvenida para dar la inauguración de este magno evento. Gracias, doctor Agustín. Muy buenos días a todos. Como bien comentaron, mi nombre es Enrique Herrera López, director del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad del INIFAP. Actualmente tenemos dos sedes, la parte de microbiología animal en Palo Alto en la Ciudad de México y la parte de parasitología veterinaria en Jutepec en el estado de Morelos. Cabe mencionar que en el centro se realiza investigación para generar tecnologías que contribuyan a solucionar problemas en el campo mexicano principalmente. Atendemos el área de salud animal, sobre todo para enfermedades parasitarias, reproductivas, digestivas, respiratorias, nerviosas, locomotoras, mastitis, entre otras. Todo esto para atender a especies principalmente de bovinos carne, bovinos leche, bovinos de doble propósito, bovinos, caprinos, porcinos y abejas. Todo con la finalidad de que el productor sea más competitivo, sea más productivo. Al final de cuentas tenemos un compromiso social para evitar que muchas de estas enfermedades se transmiten a los humanos. Entonces, por una parte tenemos el compromiso social para evitar enfermedades zoonóticas, pero también por la parte de producción, para que muchas de estas productores tengan autosuficiencia de alimentación, producir productos sin ojos y todo esto contribuye a la ganadería nacional. A manera de antecedentes de este evento, el primer simposio internacional en ciencias veterinarias, una salud, se realizó el 29 y 30 de octubre de 2018, teniendo como sede al Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Tolancingo, con la organización del Grupo de Investigación en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Cuerpo Académico en Salud Animal de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con el objetivo de difundir información novedosa en la temática de una salud, considerando aspectos sobre enfermedades zoonóticas emergentes y tratamientos alternativos para el control y tratamiento de enfermedades bacterianas y parasitarias, el evento estuvo dirigido a alumnos del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zotecnia, alumnos de posgrado, egresados del ICAP, así como a médicos veterinarios o tecnistas y profesionistas relacionados a las áreas de salud. La organización de este evento, que tuvo desde entonces la temática de una salud, se logró gracias al interés de reunir a profesionistas con experiencia en el trabajo realizado, en sus labores como investigador académico, para compartir con la comunidad universitaria e interesados o áreas afines de la salud. Durante este primer evento de carácter internacional, se tuvieron 10 conferencias magistrales, con la participación de 7 diferentes instituciones educativas, como la Universidad Austral de Chile, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Centro del CENIT-PAVET del ICAP, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Participaron más de 100 asistentes en este evento, y debido a la calidad académica de los ponentes del primer simposio internacional en ciencias veterinarias, una salud fue validado y certificado por la CONSARVET. En el ínter de este primer evento, considerando dar secuencia, programación y organización, se planteó continuar organizándolo, acordando fuera sede la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la Universidad Autónoma del Estado de México, logro que también se determinó se realizara el 7 y 8 de noviembre de 2019. El segundo simposio internacional en ciencias veterinarias, una salud y estrategias no farmacológicas para el control y tratamiento de enfermedades en animales, tuvo un ligero pero importante cambio en la temática, abriendo la oportunidad de participación de otros expertos para que dieran a conocer avances de trabajo en relación a la temática, planteando adicionalmente como objetivo de este evento el ofrecer a los estudiantes de medicina veterinaria el conocer aspectos de zoonosis y otros factores que propician alteraciones en la salud pública. Además, la aplicación médico-farmacológica de intervención epidemiológica. Las conferencias magistrales proporcionaron conceptos actuales de algunos procesos y la necesidad del uso de otras alternativas en la resolución de problemas que afectan a algunas especies de animales, con efecto o impacto en la salud pública que podrían aplicar en su actividad académica y en la vida profesional laboral. Este estuvo dirigido a estudiantes de la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, profesores, egresados y personal afín a las ciencias de la salud. Las conferencias fueron dictadas con el apoyo de investigadores internacionales como la Universidad de Matanzas en Cuba y nacionales de instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Zacatecas, las FES Jautitlán de la UNAM, el INIFAP en Morelos y la Facultad de Medicina y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentándose un total de 15 ponencias. Se contó con la participación durante los dos días del evento con un promedio de 135 asistentes, dentro de los que destacaron los estudiantes de la licenciatura de ingeniero agrónomo zootecnista de Temazcal-Tepec en el Estado de México, con sus profesores, estudiantes y egresados de la licenciatura de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Del mismo modo, y dada la trascendencia e importancia de continuar fortaleciéndose en la temática y seguir compartiendo experiencias de los trabajos, para ese momento de organización, el segundo simposio internacional a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el INIFAP, y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México, se invitó a colaborar a la FES COCITLAN de la UNAM, momento en el que ahora, año 2020, llegamos esperando este tercer simposio internacional de ciencias veterinarias, una salud y estrategias no farmacológicas para el control y tratamiento de enfermedades en animales, continúe siendo un éxito. No solo para méritos académicos, sino que encauce la participación y las acciones como comunidad social y académico-científico, entre otras, para fortalecer el trabajo tan arduo que tenemos en nuestro entorno, en nuestro presente. Esto para que en nuestro próximo futuro, contemos con las fortalezas a través de la adquisición de conocimientos que serán herramientas útiles a aplicar y mejorar propia calidad de vida. Vivimos tiempos marcados por acciones de emergencia sanitaria a causa de la pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19, que desde el pasado marzo de este año han marcado nuestro presente. Sin embargo, el trabajo que hay que continuar es arduo y debemos reinventarnos para el cual en esta ocasión las presentaciones de los organizadores, personales de las instituciones nacionales como el INIFAP en su sede en Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la FESCO de Utlán de la UNAM, se organiza y realiza este tercer simposio en línea a través de la plataforma Zoom y en el que cabe resaltar se tendrá la participación de ponentes internacionales de Italia, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica y Colombia. Con gran trabajo y también con mucha responsabilidad por parte de los organizadores, se decidió abrir e invitar a la comunidad científico académico a participar en este nuestro gran evento, en el que también es preciso mencionar se contará con la participación de trabajos cortos de investigadores nacionales e internacionales, la cual ahora también es una fortaleza y motivación para seguir, por lo que agradecemos a todos ese entusiasmo y trabajo realizado para presentar este nuestro tercer internacional este curso en ciencias veterinarias a realizarse este 5 y 6 de noviembre del año en curso. Por lo anterior, a nombre del CENID y este Salud Animal y Nocuidad del NIFAP, le damos la más cordial bienvenida, esperando que este gran evento sea de gran utilidad para su formación profesional. Bienvenidos y muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor Enrique Herrera. Si les parece, continuamos con la primer ponencia magistral, que aunque la tenemos programada a las 9.20, no sé qué opinen si iniciamos. Bueno, les pido de favor que me apoyen con cargar la presentación del doctor Fabio, en lo que vamos a dar una breve reseña de su currículum. Bueno, me complace presentar al doctor Fabio Napolitano, doctor en ciencias animal, profesor investigador desde 1995, en la Escuela de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y Medio Ambiente de la Universidad de la Basílica, Italia. Ha sido participé de diferentes proyectos realizados en calidad de productos de origen animal y bienestar animal, a nivel nacional e internacional. Es autor de 128 artículos científicos internacionales indexados en revistas reconocidas a nivel internacional. Cuenta con 2,349 citas. Actualmente es miembro del consejo editorial de las revistas Animals, Journals of Food Quality, International Journal of Food Studies, y es editor en jefe de la revista Journal of Buffalo Science. Nos compartirá la siguiente ponencia magistral, promoción del bienestar animal a través de esquemas de monitoreo y evaluación de riesgo. Adelante, doctor Fabio. Thank you for your presentation, Agustín. I hope you can hear me well. This first slide is just to introduce myself. As you said, I'm from Italy, and I work in this small university located in southern Italy, midway between the Mediterranean Sea and the Adriatic Sea, although I live on the west coast here in Naples. which is a bigger city, but all my work has been conducted here in Potenza, in, as I said, a very small university. But let's move to the contents of my presentation. I will start talking about the main rules played by the animal welfare assessment tools. I will talk about it very briefly, then we will move and we will talk about the state of the art of the main tools used to assess animal welfare, and we will try also to describe the open issue, the issues which are still open about the application of these tools. Then, we will talk about the current developments, so how scientists are trying to address these open issues. Then, if we will have time, then we will also talk briefly about the effect of information about animal welfare, on the liking of the products, on the consumer liking, for animal-based products. And then, we will try to draw some brief conclusions about the entire presentation. So, let's start with the rules played by animal welfare tools. The first one is about how to advise the farmers about possible problems in their farms. So, let's say, identify critical points in farming. For instance, if you get 20% lameness, of course, the farmers have to be advised, and then they should take some countermeasures. Then, that's for lameness or for any other problem identified within the farm. But then, the animal welfare assessment tools may be used also for certification and labeling purposes, just to get an advantage in terms of market share for product diversification. And then, also, these tools may be used also for legislation purposes. So, let's start with this last aspect. And, at least in Europe, we are using for legislation purposes, we are using risk assessment. So, the risk assessment is conducted in Europe by an authority, an institution, the European Food Safety Authority, which is held by the European Union, and which advises Europe, the Parliament, about the main issues in animal welfare. And, based on the scientific opinion of the European Food Safety Authority, new legislation can be issued. The general approach, the general approach of risk assessment envisages the hazard identification, so, the factors which are responsible for possible problems in animals. Then, hazard characterization, so, the main characteristics of these factors affecting the welfare of the animals. Then, based on these other consequences, the negative consequences of the animals are identified, on the animals are identified. And then, there is the risk characterization in terms of probability of the events and also magnitude of the events, of the negative events on the animals. Also, at population level. Then, the risk communication. And, finally, we have the risk management, which will encompass the production of new legislation, new rules, new directives or regulation, aiming at reducing the effort of these negative factors on the health and welfare of the animals. More recently, the European Food Safety Authority is using a novel approach, starting instead then from the hazards, from the risk factors, starting from the consequences, which is more logical, because first, we have to identify what are the bad consequences on the animals. And then, based on these consequences, let's say, we have identified lameness as a major problem in sheep welfare. Then, based on these bad consequences, then we can characterize the risk in terms of probability and magnitude. And then, we can link these consequences to the factors predisposing or affecting the welfare of the animals, let's say, an uneven floor or dirty floor or bad feeding, and so forth. And then, based again on this novel approach, animal-based measures are identified just to monitor what is the effect on the animals. One, and then, this, in order to contain the effect on the animals, to reduce the effect of these hazards on the animals, new legislation can be issued, as I said before. One negative aspect of risk assessment is that we don't have the activation of a virtuous circle promoting a continuous improvement of animal welfare, which means that if the legislation will set, sorry, some standard to protect the animals, then the farmers will adjust their management according to this new legislation, and that's it, which means that there is no additional improvement which can be foreseen in the future. But this is something which is also a bad negative aspect, which is also shared by several animal welfare monitoring schemes, which is the next topic we are going to talk about now. So just to make a brief history of the monitoring schemes used in the world, we can say that the first one was the animal needs index, which was proposed in the early 80s in Austria, in Europe, in Austria. At that time, there was no official legislation and certification for the organic production, and therefore the Austrian government decided to promote the use of a tool which was able to certify, in a way, the level of the welfare in the farms producing organic productions. As you can see, this tool was based on five sheets, and for each assessment sheet there were a number of different indicators or variables, and we won't talk about each of them, but as you can see, most of them are just based on housing, they are just considering structural and technical aspects, and they are not assessing directly the animals, so there is no or almost no animal-based variable used in this scheme. So, although this scheme showed a good inter-observer reliability, which means that different observers, if appropriately trained, obtained the same results when assessing a farm, the method was also showed a good inter-observer reliability, which means that one observer assessing several times the same farm obtained most of the time similar or the same results. It was also quite feasible because it only needed about one and a half hour for the assessment of a farm. The bad aspect of this tool was the validity because neither at indicator level nor at entire scheme level there was any study considering the validity of the tool, which means for validity, can be defined as whether an indicator or the entire scheme is meaningful in terms of animal welfare. So is it really saying something about animal welfare or is just something describing the farm but with no real meaning about animal welfare. So this was not studied neither at indicator nor at scheme level. So to overcome this problem in the early 2000, the European Union funded a big project which was the welfare quality project where the money was used to develop new tools of animal welfare assessment for three species cattle, pigs and poultry and the project produced a frame which would be used for the assessment of the animals with four main principles that you can see on the left of your screen good feeding good housing good health and appropriate behavior within these four principles 12 criteria were identified and this frame was valid for all the species so it can be applied to any animal species and then within the criteria a number of measures were identified and validated which means that if no studies on validation of these indicators had been conducted within the project the scientists proved the validity of the indicators before including them into the scheme into the monitoring scheme the welfare quality had two purposes one was to function as advisory tool for farmers to identify the problems the welfare problems within farms and the other was to provide the certification for products obtained from farms with high animal welfare levels so as the frame based on the frame we have described a bottom-up approach was used to go from the measures back to the principles and to an overall assessment for certification purposes so the measures were or at least theoretically could be used for as advice for farmers because measures were indicators like lameness or injuries or nasal discharges and so forth and a number of measures were identified for Derek Atul they were about more than 40 measures more than and 40 indicators so these single measures can be used could be used for advices purposes so to advise the farmers about what to improve in the farms well then the measures were integrated into criteria and then into principles back to an overall assessment so a single score score which assigned the farms to four different categories based on the welfare of the animals so this overall assessment or this final score could be used for certification purposes the problem with welfare quality is actually this process of integration from measures so from the 42 or more than 40 measures into the 12 criteria the four principles and one single final score because this integration was while the measures were also identified including all the stakeholders the integration was based on the work conducted by scientists mainly and as you can imagine not always there is an agreement between stakeholders about the relevance of each indicators and weight to be given to each indicators when including these indicators into the overall assessment tool so as I was saying there is no neutral way of aggregation between indicators and the other pitfall of the welfare quality was that was the high number of indicators included in the scheme which is on one on one end could be also positive because the welfare of the animals is something complex needing a number of different views to be appropriately assessed on the other side though with the high number of indicators the weight of one single measure on the overall assessment is very low therefore some relevant indicators I say I'm doing always the same example just to be consistent let's say lameness had a very low impact on the overall welfare of the cattle and based also on the high number of indicators used there was also a lack of discrimination ability between farms which means that most of the farms were always classified within the two intermediate classes so actually there was no true and real ability to discriminate between bad welfare and good welfare and also another bad aspect of the scheme of the welfare quality scheme was the feasibility because one farm needed six hours to be evaluated because of the high number of indicators and because of the time needed for some of these indicators such as the assessment of social giver which needed a long time of observation as a consequence there are only very few examples of products using this scheme for certification purposes in Spain there is a brand of milk using welfare quality and also a brand of eggs using the welfare quality to certify the level of welfare in the farms and while in Estonia in Estonia North Europe there is a brand of milk using welfare quality so in general we can say that such a big effort in money and science actually did not produce a very big impact at market level so with the aim to cover the other species and also to address some of the problems observed with the welfare quality project a new project was funded the project covering other species as I said like the small ruminants goats and sheep and those equids like horses and donkeys and poultry like turkeys so within this project the same frame was used so the four principles good feeding good environment good health and appropriate behavior and the 12 criteria but obviously different indicators were identified so up to this step we can say that the welfare quality were very similar but then to increase the feasibility of the scheme the scheme was envisaged as two-phase scheme application scheme with the first phase more less impactful in terms of time needed so only few indicators were used and then if the farm was not able to pass this initial screening phase then only in this case the farm was had to pass through a second phase which was more detailed and needing the gathering of the animals because in the first phase the assessment is done on groups without gathering the animals while in second phase the animals have to be assessed individually from nose to table so quite thorough assessment so there are in the first phase as I said few indicators are assessed some concerning the behavior like the qualitative behavior assessment or the time budget and also the fear of humans then there are also some indicators concerning the health and the physical integrity of the animals so the conditions of the fleas in terms of cleanliness length and quality the tail length and lameness and then also some environmental aspects are assessed both indoor and outdoor then there are also some other aspects which are recorded using a questionnaire concerning the general characteristics of the facility the flock characteristics and some management practices the mortality and so forth then if one of these which are considered relevant indicators fall within the worst 5% of the reference population the farm has to go through the second steps to the second phase so these indicators are lamb mortality clearliness lameness dearthness quality of the fleas space allowance water availability tail length and human approach as you can see one complication is that to apply this scheme a reference population is needed which means you have to start collecting the data on a consistent on a relevant number of farms to get these values the reference values and then you can reliably assess the farms and decide whether or not to go from phase one to phase two in phase two as I said there is a much more detailed assessment from nose to tail considering many many aspects on the animals so the animals are individually collected and one by one all these aspects are assessed you can you can read which aspects are recorded and assessed injury cellulations leg health conditions of the hoops leaveness fleece length and conditions and body cleanliness the conditions of the ears the color of the eye mucosa and so forth so the the aim of this project and also the assessing tool is was to compare each farm with the reference population so these periodical assessments were had the aim to compare each farm to do to the available population of farms and based on this comparison so let's say sort of benchmarking the farms with good practices can be identified and also the good practices can be identified and spread and communicated to farmers veterinarians and stock people so these good practices can be widespread can be used also in applied to the other farms and start what I defined as a virtuous circle with the aim to promote a continuous improvement of animal welfare because then once these good practices are applied you get an improvement in the farm applying these new techniques these new good practices then you start with a new comparison and you can identify other critical aspects in the farm and start all over again with this virtuous circle that I was talking about with the aim as I said to get a continuous improvement of welfare in the population of the farms involved in this assessment so we have some positive aspects because we have no integration as I said we have a benchmarking so it continues comparison between farms with the aim to identify bad aspects but also good practices and promote the application of this good practice good practices then the feasibility which is improved because with the two phases with this two phase approach when the farm goes only through the first phase there are only few indicators to be assessed and then the animals can be observed in group so it's quite more easy then another good aspect of the is the possibility of initiating this continuous improvement of the welfare of the farms but the IWIN also shows some negative aspects in particular when moving to the second phase of assessment again we have a high number of indicators so quite a long time for the assessment and also the fact that also without integration then there is disagreement among the stakeholders about which indicators are more relevant and which are less relevant let's say for instance that for lameness or any indicators involving pain there is quite a common feeling by all the stakeholders about the relevance of these indicators while for others like let's say qualitative behavior assessment or even cleanliness the agreement is much lower so the current developments about the monitoring schemes are those proposed by a group of researchers in Australia led by Professor Ellsworth they identified a low number of key indicators and they worked on sheep and extensive sheep extensively raised sheep and they used the first experiment they conducted the first experiment on a reduced number of animals about 100 used using nine observers and they verified the observer reliability in terms of inter-observer and inter-observer reliability and also the feasibility of the indicators they started with 10 already validated indicators in previous experiments in previous articles in previous experiments and based on their experiments about reliability and feasibility they eliminated other four indicators and they focused only on six indicators body condition score freeze condition skin lesions tail length dog score and lameness subsequently they conducted a new novel experiment where they used these same six indicators and they also added new indicators identified or defined as animals in need of further care which are the animals more in need those showing some particular disease or problems and needing so for their care this is also due to the fact that instead that considering the mean of the welfare of the entire some ethical approach suggests to take into consideration those individuals which need more help which are more in need because the attention should be focused on those animals which are weaker compared to the others okay this was done on this experiment was conducted at farm level using 32 farms the general conditions welfare were good but they found 3% of animals needing further care in all the farms yes this is just to show you what they intended what they considered animals in need of further care animals showing a body condition below two or showing major injuries or skin lesions or bleeding or with infections or showing active mastitis lemnus score worse than two or any other active disease or injury like anemia or fly strike or other active disease or injuries so as you can see the current development is towards a simplification of the tools a low number of indicators and a more feasible approach and tool based on a few relevant indicators okay I think we can skip this because this is just to say that the same approach is now being used by the European Union European Community sorry European Commission funding new projects concerning precision livestock farming with the aim improve animal welfare but using the sensors and the application of sensors and applied by developing new software for the direct and on-time identification of welfare issues at individual level so we can say that these projects have been funded but obviously they are just in progress they are still in progress so we don't know the results but then as you can see also at European level the current opinion is to identify a low number of indicators and identify also the animals with weaker with a higher need of help and by the farmer and intervention by the humans and then based on the results of these recordings the aim is to build a very simple way of communicating the results to the consumers to promote an informed consumption of animal based products based also on the level of the animals producing the product So we can conclude by saying that the current developments are aiming towards the higher attention paid to individuals in need the simplification of the tools for feasibility reasons so more simple schemes are also more acceptable by the farmers because the time needed for the application for the assessment is lower is shorter and also for certification purposes because if the tool is complex then complex schemes need higher costs for the application for the recording and also the level of understanding of the consumers is low because with the high number of indicators and with the number of steps related to the integration of the single indicators to get the final score obviously also the understanding of consumers is low and also the acceptance of these certification and the comprehension of this certification will be low okay I think we are run out of time and yes so we can skip this is just it was just to say that the information about animal welfare can have a big impact on the consumer and so when they get the right information and reliable information the liking and also the willingness to pay towards these products increases and 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 this is just to say just to conclude by saying that the potential for a market of high welfare animal based products is high and reliable tools have to be applied in order to go towards the needs of the consumers in terms of information about animal welfare so in conclusion consumers are influenced about information of animal welfare and so we need reliable tools for animal welfare assessment for certification purposes but the simplification is needed for feasibility reason both farmers and consumers need more simple tools and also for certification purposes both for farmers and also for consumers and make the information more understandable by the consumers and I think that's all and I just want to thank Agustin for inviting me at this congress this is the first time I talk to a Latin American audience so I'm proud to be here and to talk to such international audience thank you and I leave to you to the floor just to see whether there is any question about the presentation okay doctor congratulations for your work and we have some questions for you the first one is which are the economical profits for farmers whom apply this welfare action sorry can you say it again okay which are the economical profits for farmers who apply this this welfare action okay yes this is a part of the presentation I actually skipped so we performed an experiment about the effect of information on animal welfare and we gave some information about a beef product and we informed the we gave some information about the level of welfare of the animals producing that meat actually we first gave the product without any information and so the consumers could test and eat the product without any information and then we asked them to score to rate the product based only on the sensory properties then we gave only information the information about the product so the consumer could not use could not test the beef they only had information about animal welfare and they were asked to give a rating based only on information and then finally we did the third trial where we gave both the information and the product and the consumers were asked to rate the product both based on the sensory testing and also on the information and what we saw what we found was that actually when the expected liking based only on the information this one was higher than the liking based only on the sensory properties only on testing but then what is more relevant is that when they received both the information and the product to be eaten to be tested the liking moved in the direction of the expectation which means that based on the formation of animal welfare they moved their liking from towards the expectation towards what was expected and the most interesting thing is that this is true not only for liking but also for the willingness to pay so obviously in terms of economic returns this can be applied and obviously this applies only to consumers which are sensitive to these aspects because not all so first of all a study of the segmentation of the market has to be conducted and then at least few segments of consumers are more sensitive to these aspects and they are willing to pay more for these products therefore you get the double advantage because one is the differentiation from the rest of the market and the other so your product is more easily identified among a number of other products and the other is that in some few segments of the consumers are ready to pay more for those products and so this could be an advantage for the farmer for the producer I hope I was I gave a response to the question okay thank you doctor and we have another one is what is your opinion about high technological farm where all the animals are overcrowded well my opinion is that we should move towards the less intensive production systems there are actually some trade offs I should say because when you move from intensive to extensive systems you get some good results you get some advantages because the animals is higher and also sorry oh sorry so the quality of the process of production is also increased sometimes sometimes also the quality of the final product is increased but then particularly the acceptability of the productive process increases in the public opinion in the consumers because now an increasing number of consumers is criticizing these intensive production systems on the other end there are some trade offs as I said because it has been shown that extensive systems may have some higher impacts at environmental level so the emission of greenhouse gas is higher also the land occupation is higher so it is not easy to find a solution and as I said the trade offs should be evaluated and but obviously some extreme examples of intensive farming should be avoided and I don't know in Latin America but at least in Europe an increasing number of laws are being put in place are issued to regulate and give rules about how to keep the animals in with the aim to increase the welfare of the animals and and thank you thank you doctor we have another one is how many indicators do you believe must have this evaluation systems to be suitable well I think the proposals and the articles from the Australian studies are quite convincing and I think we don't need a huge number of indicators like the welfare quality need I think that a limited number like six ten indicators may be enough because each species and each animal category I think has some weak aspect weak point so I think we could identify some key some scientists they call iceberg indicators some important relevant indicators I think that as I said six to ten twelve at maximum indicators may be enough for feasibility reason as I said but also because they are really meaningful in terms of animal welfare and other indicators although covering other aspects and they could be also important to describe the general state of the animals in terms of feasibility and also of meaningfulness of animal welfare may be less relevant so yeah I think around ten indicators may be enough okay thank you and for last one we have another double question is currently in Europe who audits animal welfare systems and how long does this certification takes I don't know whether I understood well the question the European law has a number of laws and some of them however actually we can simplify we can say that there is a main general law for all the producing animals which is quite general and then there are few other laws which are specific for calves one for calves one for pigs one for lying ends and last one for broiler and these laws this regulation for see based on this regulation regular visits of the farms have to be conducted on a sample of the national farms in each country and then the results have to be sent to the European Union each country has to do that and some bills are so if something is wrong because the regulation set some minimum standards to be respected so if the farms do not respect these regulation in terms of space allowance or some in case of the forage feeding availability of long forage and so forth if the veterinarian conducting the visit finds something which is not good so something which is out of the law then also the farmers get the bill so they have to pay some money for this reason and yes so this is actually it is not a certification it's just the application of the law so these are laws which any farmers has to respect to keep a farm and then in some European countries there are certifications which are based on standards so these monitoring schemes as I said are not widely applied so the red tractor in the UK or there are other brands I don't remember the names but in Germany in France the label Rouge in France also are available for certification but those are standards so they set some limits let's say for space allowance or type of floors or access to pasture and then they give a certification based on those standards so there is no actual assessment of the welfare of the animals yeah I hope I gave an answer to the question otherwise you can ask me again and I'll try to address no it's okay the answer thank you and the other one is about the Latin American situation and it's about how can we apply this this welfare action if we don't have enough resource to live no there is nothing to laugh actually well I think it is related to human wealth and obviously I think there is a priority first humans and then animals and this is something you know how can we say normal I mean the priority is humans and then we can the animals so if there are resources left then some of them can be used for improving the welfare of the animals but let's say that sometimes increasing the welfare of the animals pays back which means that if you increase the welfare of the animals you also get some improvement not much on the production I would say but on the image of animal production and so you get the return in terms of market share and price paid from consumers to the farmers okay thank you doctor I'm very we are very glad to hear you here so we hope to hear you again in another occasion okay thanks thanks a lot for the pleasure thank you doctor algo más que gusten preguntarle al doctor terminamos ya si esa sería la última pregunta por cuestiones de tiempo muchas gracias luis para servirlas doctor fabio muchas gracias por su apoyo de antemano una felicitación una plática muy interesante que sin duda pues va a despertar mucho interés por parte de alguno de la audiencia si no es que de muchos muchas gracias doctor enhorabuena bueno siguiendo con el programa a continuación me es grato presentar al doctor gilberto ballesteros rodea él es médico veterinario sotecnista maestro en ciencias y doctor de la producción y salud animal por parte de la facultad de medicina veterinaria de la unam cuenta con un postdoctorado realizado en el departamento de biomedicina molecular perteneciente al centro de investigación y estudios avanzados del instituto politécnico nacional cuenta con un diplomado latinoamericano de parastrología médica realizado en la unam además de un diplomado en docencia universitaria por parte del instituto de ciencias educativas de la universidad autónoma de san luis potosí actualmente es investigador de tiempo completo de la facultad de agronomía y veterinaria de la universidad autónoma de san luis potosí cuenta con diversas publicaciones en revistas internacionales de divulgación y de divulgación científica ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado es líder de diferentes proyectos de investigación además es árbitro de las revistas ecosistemas y recursos agropecuarios y ciencia en Gorsum el día de hoy nos presentará su ponencia magistral titulada criptospirodiosis en el ganado bovino adelante doctor muchas gracias buenos días a todos el siguiente tema compartir en este tercer cincluso internacional en ciencias veterinarias tiene por título criptosporidiosis en el ganado bovino tenemos que la criptosporidiosis es ocasionada por criptosporidium SPP que es un parasito protozoario que causa la infección gastrointestinal en una amplia variedad de vertebrados incluyendo animales domésticos y silvestres así como el humano se habla de que hay alrededor de 170 especies animales involucradas en la infección por este parásito este parásito pertenece al filón apicomplexa donde la especificidad de huésped tamaño forma y estructura interna del oquiste presencia de esporoquistes y esporosoítos resultan suficientes para identificar a la mayoría de los diferentes géneros como toxoplasma sarcosistis ciclospora así como criptosporidium el cual también ha sido clasificado por las características morfológicas de los oquistes y por su habilidad de infectar a un único huésped específico ahora ya se realizan caracterizaciones genéticas y genotípicas hasta el momento el género abarca 18 especies válidas y más de 40 genotípicos que aún no poseen denominación aquí en este cuadro podemos observar diferentes especies de criptosporidium clasificadas a partir de las dimensiones de los oquistes de los sitios de infección y del tipo hospedador al que afectan haremos un especial enfoque a separo que afecta principalmente a bovinos y a humanos los signos clínicos se manifiestan mediante diarrea deshidratación y pérdida de peso en becerros con un intervalo de infección entre los 3 a 21 días de edad con un pico de excreción de 14 días aunque es poco común en animales menores de 4 días también puede haber un desequilibrio y en ocasiones la muerte la diarrea puede llegar a ser acosa y con desprendimiento de mucosa intestinal también cabe mencionar que este parásito tiene un efecto severo en animales o individuos inmunocomprometidos el ciclo biológico empieza con la transmisión de los oquistes a través de agua o de alimento contaminado son ingeridos los oquistes por el huésped los oquistes ingeridos esporulan y salen los esporos oquitos liberados en el tracto digestivo donde van a parasitar las células epiteliales el tubo digestivo a veces llegan a parasitar a otro tipo de tejidos como los de las vidas respiratorias los parásitos se transforman después en trofosoítos y se multiplican asexualmente y luego sexualmente produciendo microgrametocitos que son células masculinas y macrogrametocitos que son células femeninas posteriormente se van a unir y van a producir oquistes los oquistes pueden ser de dos tipos de pared gruesa los cuales generalmente son explotados y los de pared delgada que pueden llegar a autoinfectar al individuo los antecedentes de esta enfermedad empiezan con teaser en 1907 donde encuentra criptosporio muris en criptas gástricas de ratón y en 1971 se asocian con diarreas en bovinos en 1976 se escriben humanos inmunocomprometidos en 1982 se reportan 47 casos en humanos asociándolos con severas diarreas en pacientes inmunocompetentes o sea aparentemente sanos en 1971 será el primer reporte de criptosporio diosis producido por Ceparum en ganado bovino pero el papel de Ceparum como principal agente de enteropatógeno en diarreas clínicas en becerros neonatos no fue establecido sino hasta 1980 por Ciporio cabe mencionar que esta enfermedad es una importante somosis el principal agente patógeno en el humano es Ceparum y ocasionalmente sin causar enfermedad sea nersoni la transmisión se da de persona a persona de animal a animal de animal a humano de humano a animal y se da principalmente a través del agua alimentos o aire contaminados en la actualidad la infección con criptosporio se ha descrito en 50 países en aproximadamente 170 especies animales generando un mayor interés sobre el parásito en 1964 en el estado de Texas se reportó un brote a causa de la contaminación del agua de pozo resultando dos mil seis enfermos en 1987 se reporta la primera epidemia asociada a agua de río en Carrollton Georgia resultando 12 mil 960 enfermos en 1992 se reportan múltiples epidemias asociadas al tratamiento deficiente de plantas abastecedoras de agua notable en Estados Unidos posteriormente en 1993 ocurrió una epidemia de criptosporiliosis en Milwaukee Wisconsin afectando a 403 mil personas y provocando la muerte a más de 100 de estas personas donde el 50% eran positivas a VIH en 1993 en Las Vegas Nevada se reporta la primera epidemia en una población que tiene la instalación más moderna para la utilización del agua de bebida en el mundo resultando 106 casos en ese mismo año en Maine Estados Unidos se originó una epidemia por la contaminación de sida fresca de manzana los resultados 150 casos aquí los estudios del CDC hicieron un seguimiento epidemiológico y determinaron que la infección fue propiciada por trabajadores de un establo que estaba enfrente de la fábrica de sidra de jugo de manzana orbeñaban tenían un turno en la mañana y posteriormente entraban a trabajar colectando las manzanas que iban a ser producidas como sidra y entonces no les daba tiempo de cambiarse ni de lavarse las manos y con eso con esa falta de higiene manejaban las manzanas y la fábrica no tenía pasteurización del producto entonces pudieron determinar que la causa fue esta y se dieron 150 casos positivos en México las autoridades de salud carecen de información veraz sobre brotes de incursos en el territorio nacional y apenas existen estudios científicos sobre el tema en la ciudad de México con grupos de niños y enfermos de cáncer la prevalencia reportada en enfermos con diarrea es del 29.6% y en individuos aparentemente sanos de 11.4% en cuanto a la distribución tenemos que la criptosporidiosis en bovinos es una enfermedad de amplia distribución geográfica su orientación frecuentemente es su clínica en becerros inmunocompetentes y en bovinos adultos en ganado o vino se han reconocido al menos dos especies que incluyen Ceparvum C. Andersoni C. Govis C. Reane y C. Felis C. Parvum es el más frecuente en animales lactantes mientras que las demás especies son más frecuentes en animales destetados y adultos C. Parvum ha sido reportado en los cinco continentes C. Andersoni ha sido reportado principalmente en ganado adulto en países como Estados Unidos Reino Unido Polonia Japón China y República Checa C. Felis ha sido reportado en Estados Unidos Suiza Polonia sobre todo en ganado adulto En México solo se ha incitado genéticamente a C. Bobis y C. Parvum tanto en becerros como en ganado adulto C. Parvum ha sido reportado por diferentes grupos de investigadores en la delegación Milpalta en la Ciudad de México y diversos estados del Estado de México y Querétaro Guanajuato Hidalgo Veracruz Coahuila Zacatecas Chihuahua Jalisco y Nayarit y algún estudio reporta que en Torreón Coahuila se presenta hasta siete veces más de prevalencia que en otros estados en 1993 en un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que incluyó 28 estados y donde se determinó que 90% de los estados productores de leche estaban infectados con una prevalencia por medio de 50% en becerros de uno a tres semanas de edad Dubé en 1990 recopiló las siguientes prevalencias en becerros neonatos que fue de 17 a 76% en países como Hungría República Federal Alemana Canadá Italia Holanda Dinamarca Gran Bretaña Rusia y Finlandia en la India se reportaron prevalencias entre 30 y 35% de ese paro en becerros de 15 días de edad aproximadamente en México se han encontrado prevalencias del 93 a 95% en los establos estudianos en los estudios independientes en Dinamarca se encontraron condiciones similares a las de México donde 96% de los establos resultaron positivos a criptosporio SPP en los estados de Aguas Calientes Hidalgo Jalisco Estado de México y Veracruz se han reportado prevalencias entre el 25 al 73% encontrando animales positivos en al menos 90% de las unidades de producción estudiadas lo cual nos da una idea de la magnitud del problema en nuestro país el diagnóstico puede darse en tres categorías una mediante la visualización de la morfología general a partir de la concentración con micromato de potasio del 2% y la flotación dos por la coloración química o por medio de inmunofluorescencia con técnicas como cienicia modificada TINYU DAPI o inmunofluorescencia con anticuerpos policlonales o monoclonales y tres pruebas bioquímicas y la biología molecular como MISA PCR PCR anidado y por enzimas de restricción con RFLPS en esta misma temática nuestro grupo de investigación realizó un estudio para identificar la presencia de quiposporidium parrum mediante técnicas de microscopía y de biología molecular en ganado bovino de la región centro de San Luis Potosí México se colectaron 540 muestras de heces de bovinos de la raza José tanto adultos como neonatos de uno a treinta días de nacidos de la región centro de San Luis Potosí a partir de seis establos en los municipios de San Luis Potosí y de soledad de Graciano Sánchez se realizó el diagnóstico con las muestras procesando mediante frotis fecal y teniendo y haciendo la atención con la técnica de cienicia modificada para posteriormente observar al microscopio los resultados obtenidos muestran la presencia de opistes que miden de 4.5 o a 5.5 micrómetros de diámetro que corresponden al género criptosporidium STP se obtuvo una prevalencia general del 58% es decir 314 animales de 540 salieron positivos mediante la técnica de cienicia modificada se obtuvieron de este 58% se obtuvieron al 25% de los animales que fueron adultos y 75% de los animales que fueron becerros de 1 a 30 días de edad posteriormente se realizó la extracción de DNA que se hizo de acuerdo a lo descrito por Xiao en el 2000 se amplificó por PCR un segmento de la subunidad 18S del gen 18S ARN ribosomal correspondiente al género criptosporidium es decir género específico al amplificar un producto de 500 pares de bases de PCR posterior a esto se realizó se realizó un PCR anidado con un segmento de la subunidad 18S del gen 18S ARN ribosomal correspondiente a la especie parvum es decir especie específico al amplificar un producto de PCR de 305 pares de bases aquí en esta imagen podemos observar un gel de agarosa al 2% donde observamos el producto de PCR específico de género criptosporidium con un peso molecular de 500 pares de bases y un producto de PCR específico de especie parvum de 305 pares de bases después se realizó la secuenciación de los productos amplificados para criptosporidium parvum y con esa secuencia se realizó el análisis por medio del blast donde al someter la secuencia en estudio se obtuvo el 97% de similitud con criptosporidium parvum es decir muy cercano al 100% para el género y la especie de criptosporidium parvum como conclusiones tenemos que los resultados obtenidos muestran una elevada prevalencia en los establos estudiados mostrando una amplia distribución de separo también se pudieron corroborar los resultados obtenidos por medio de la tensión sin modificada con las pruebas moleculares caracterizando la especificidad de género y especie para separo aunque también hacen falta más estudios para determinar el comportamiento epidemiológico y los sitios de alto riesgo de la criptosporidiosis en San Luis Potosí por ejemplo nosotros hemos hecho estudios sobre otras especies como por ejemplo ovinos datos que no se muestran en este trabajo pero sería importante ver cómo se da la relación entre las diferentes especies que están infectadas con con separo la zona que están afectadas incluso si hay casos de personas que presentan criptosporidiosis entonces podríamos armar lo que son mapas epidemiológicos incluyendo hasta mapas predictivos para poder nosotros ver el comportamiento epidemiológico de la criptosporidiosis en San Luis Potosí y de ahí pues bueno ver el control la prevención que se puede dar a partir de del conocimiento de las zonas de principal riesgo y podríamos determinar medidas como higiene manejo que pudieran estar determinando la transmisión del parásito a las diferentes especies animales incluyendo al hombre también aumentar las medidas las medidas de cuidados de limpieza y en los trabajadores de los establos principalmente si tienen preguntas adelante les agradezco su atención y aquí les pongo mi correo electrónico para que si tienen alguna duda algún comentario alguna colaboración estamos abiertos a cualquier cosa gracias muchas gracias doctor al parecer hay una pregunta de yareli paredes que dice así cómo se cómo se puede evitar el contagio en el ganado y las personas si mira todo depende del manejo teniendo un buen manejo de los animales teniendo higiene limpieza desinfección de las instalaciones con eso este sería muy bueno sería muy positivo para todas las explotaciones y además por ejemplo si los animales están sanos si están este si no tienen otras enfermedades si no están estresados eso también ayuda a que no estén inmunocomprometidos si el animal está enfermo de otra cosa esto puede ser una infección secundaria un problema secundario si el animal es transportado si el animal no es alimentado a sus horas si el animal no tiene una dieta adecuada y se estresa entonces eso puede abrir la puerta para que el sistema inmune baje y que se desarrolle además bueno esta enfermedad principalmente tiene un impacto en animales recién nacidos entre un día y 21 días de nacidos con un promedio de 14 días si entonces animales que no han tomado calostro que nacieron prematuros que no tienen unas buenas condiciones de higiene pueden llegar a presentar la enfermedad pueden presentar la diarrea y pueden llegar a morir de diarrea el impacto económico en Estados Unidos lo midieron y decían que perdieron en un año hasta 6 millones de dólares por pérdidas por pitosporidium ¿alguien más? muchas gracias si otra pregunta por parte de Brian Garnica el control epidemiológico ¿cómo se puede realizar? sí lo que les decía propiamente es el manejo tener cuidado de que el animal consuma calostro al momento de nacer que dentro de las primeras 4 horas es necesario que el animal tome calostro si el animal no toma calostro en ese periodo entre 4 y 8 horas su sistema inmune pues está muy bajo entonces podría presentar cualquier enfermedad incluyendo pitosporidium que estaría presente en el ambiente o incluso transmitido por medio de la madre entonces epidemiológicamente pues lo primero es saber cuáles son esos puntos pues a mí de con este tipo de trabajos para determinar los puntos de riesgo los lugares con mayor riesgo a la enfermedad las especies ¿no? la transmisión entre las especies la transmisión entre entre los animales y los humanos también hay que recordar que esta enfermedad pues se transmitía de los humanos a los animales entonces a veces no se tienen las condiciones de higiene necesarias para poder evitar que los animales hicieran o quistes de criptosporidium a través de las ejes del humano entonces tengo cuidado de todo esto hasta ahorita no hay una vacuna pero pues bueno realmente afecta principalmente a los animales que están inmunocomprometidos entonces la idea es tener bien a los animales tener un buen manejo en todas las etapas de la producción tener sitios de cuarentena para evitar que los animales enfermos contacten a otros ¿no? principalmente ¿alguien más? Ok tenemos para tiempo para unas dos preguntas más por parte de la doctora Nayeli ¿cuál es el impacto de la enfermedad en las unidades de producción? El impacto como mencioné ahorita el impacto puede ser económico en la pérdida primero de los animales que mueren a partir de la enfermedad y por otro lado los animales que se llegan a enfermar llegan a presentar diarrea pues bueno también representan un gasto a la hora del tratamiento a la hora de de darles medicamentos ¿no? de tratar de evitar que los animales este presenten los signos y también por ejemplo es importante tener una buena limpieza una buena higiene de las instalaciones como les decía hablar del manejo es lo más importante en este tipo de enfermedades si se lava con agua y jabón y cloro este tipo de autistas son muy resistentes incluso al cloro pero bueno hay otros métodos como por ejemplo desinfectar con algunas soluciones con vapor en algunos lugares hasta con cal y eso cambia el pH y eso ayuda a que los autistas no se desarrollen o moran entonces el impacto pues sería que los animales portadores que son sanos que no están monocomprometidos infecten a los más susceptibles y entonces ahí este puede llegar a la muerte y obviamente pérdidas económicas cuantiosas dependiendo del tamaño de la explotación Muchas gracias doctor tenemos tiempo ya nada más para una pregunta por parte de Omar Gamboa ¿han evaluado las pérdidas económicas que esto representa? Sí como decía en algunos países como en Estados Unidos han hecho estudios de cuándo se pierde entonces hay un estudio que menciona que se pierde en un año se perdió 6.5 millones de dólares a partir de pérdidas económicas producidas en donde básicamente la pérdida más importante es la muerte de los de los becerros recién nacidos muchas gracias muchas gracias doctor disculpen las preguntas que faltan por responder serían tan amables de mandarlas al doctor Gilberto en privado para continuar con el programa muchas gracias doctor agradecemos su participación sin duda es un tema muy interesante y pues continuamos con el programa la doctora Rosa Isabel nos mandó una liga para los que deseen migrar a la sala 2 estarán las diferentes presentaciones muchas gracias bueno continuando con nuestro evento toca la sesión de las ponencias cortas para lo cual se dieron las indicaciones en los correos que ustedes recibieron y en los cuales se contemplan 10 minutos para las presentaciones cortas y 5 minutos de preguntas tenemos en nuestra audiencia a la ponente del título del trabajo comportamiento productivo en un rebaño de ovinos columbia positivos a clamidia abortus sometido a dos épocas de empadre en dos años tenemos listo su video esperamos que ella active su cámara y su audio al final del video para que pueda responder las preguntas entonces iniciamos con esta siguiente sesión muy buenos días a todos mi nombre es Gabriela Castillo Hernández y les voy a presentar el trabajo que lleva por título comportamiento productivo en un rebaño de ovinos columbia positivo a clamidia abortus sometido a dos épocas de empadre en dos años los autores de este trabajo son el doctor José de Lucas la maestra Laura Castillo el maestro Omar Salvador y una servidora que les va a platicar sobre él a manera de introducción tenemos que la buena eficiencia reproductiva en los rebaños de cría es fundamental para la producción de coderos es decir que buscamos aumentarla manejando aquellos factores controlables para aumentar así dicha producción de coderos son diversos factores los que pueden afectar esta eficiencia reproductiva ya sean de tipo genético como la raza ambientales como la comida de manejo y de salud dentro de la parte sanitaria son diversas las causas que la pueden afectar una de ellas es la clamidiasis causada por clamidia abortus la cual tiene presencia en rebaños de México esta provoca abortus en el último tercio de gestación además esta infección puede provocar corderos nacidos débiles y mortinatos en las ovejas vacías este agente permanece latente hasta que la oveja queda gestante para manifestarse esta enfermedad puede ser detectada a través de pruebas serológicas en ovinos y bovinos afectados por clamidia se ha observado que después de los abortos se da una inmunidad natural un rebaño afectado puede tener secuelas hasta que se genera dicha inmunidad después puede haber una prevalencia de la enfermedad presentándose de un 5 a 10% de esos abortos la respuesta inmune adaptativa está dada por la estimulación de los linfocitos TH1 que limitan la infección con ayuda del interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa en el sitio de infección inhibiendo así la replicación bacteriana intracelular así como también la presencia de IVG en el mismo sitio de la infección para neutralizar los cuerpos elementales antes de ser endocitados existen diferentes medidas de manejo y aplicaciones de tecnología para mejorar la eficiencia reproductiva una de ellas es la toma de la condición corporal para determinar la suplementación antes y durante el empadre o antes del parto si es que se requiere la valoración de la condición corporal de un rebaño de cría previo al empadre o al parto es una herramienta útil para valorar la cantidad de reservas corporales que con ella se puede estimar subjetivamente el balance energético del animal el objetivo del presente trabajo fue evaluar indicadores reproductivos y productivos en un rebaño de la raza columbia positivo a clamide abortus sometido a dos épocas de empadre en dos años como materiales y métodos tenemos que el trabajo se desarrolló en una unidad de producción con ovinos de la raza columbia ubicada en el municipio de Cuyoaco estado de Puebla en el altiplano central de México tras una serie de estudios previos en los que se detectaron bajos niveles reproductivos se hicieron análisis y se encontró que el rebaño era positivo a clamide abortus posteriormente el rebaño conformado por 600 ovejas se dividió de forma aleatoria en dos lotes de ovejas adultas y jóvenes las cuales fueron expuestas a un sistema de empadre en dos épocas diferentes del año con repetición de un siguiente año las épocas en el año uno fueron en mayo y agosto y para el siguiente año se repitieron las mismas épocas la duración de todos los empadres fue de 36 días para evaluar el comportamiento productivo y reproductivo se tomaron los siguientes indicadores tasa de gestación las ovejas gestantes entre 35 a 40 días por medio de diagnóstico por ultrasonido otro parámetro fue la fertilidad que fueron las ovejas paridas de las ovejas expuestas al semental la prolificidad que fueron los corderos nacidos de las ovejas paridas mortalidad del nacimiento al destete que fueron los corderos muertos del nacimiento al destete y finalmente la tasa de destete que fueron los corderos destetados por ovejas expuestas al semental para el análisis se incluyeron los efectos del año época y la condición corporal previa al empadre y al parto se empleó el programa IBM SPSS Statistics 2018 como resultados tenemos que en la tabla podemos observar los parámetros obtenidos de forma general las diferencias fueron entre años para los parámetros de tasa de gestación fertilidad prolificidad mortalidad y tasa de destete además se puede apreciar que el empadre de agosto 2 fue mejor para los parámetros de fertilidad prolificidad y tasa de destete comparado con las otras épocas el empadre de mayo 1 tuvo los parámetros más bajos comparado con el resto de las épocas respecto a la condición corporal fueron las mejores las del segundo año comparadas con las del primer año bueno respecto al resultado de la prolificidad estos resultados son similares a los encontrados por delucas en el 2018 aplicando tecnologías semejantes a las de este estudio y comparando un sistema de apareamiento intensivo de cada ocho meses contra uno anual reporta una baja prolificidad cuando el sistema fue intensivo en cuanto a las diferencias en la tasa de gestación es notable la mejora de los 12 empadres en el segundo año que rondan el 90% comparado con un estudio previo en este mismo rebaño en el cual fueron inferiores los resultados obtenidos son alentadores partiendo del hecho de que el rebaño es positivo a clamidia hay evidencias de fallas reproductivas después de una infección vaginal previa al empadre en los dos primeros años pero después tiende a disminuir y estabilizarse es probable que en el primer año todavía hubieran efectos de la enfermedad manifestada en los indicadores reproductivos aunque también el empadre de mayo no es una buena época de apagamiento sin embargo en el segundo año de la misma época casi todos los resultados fueron significativamente mejores respecto a la condición corporal se puede observar que durante el empadre y durante el parto fueron menores las condiciones para el primer año comparado con el segundo año una condición baja nos da una estimación de un balance energético negativo el cual no sólo puede afectar el normal desempeño reproductivo sino también puede alterar la función inmune dando por resultado la alteración de funciones quimiotácticas y fagocíticas de las células blancas las cuales son las primeras líneas de defensa del organismo haciendo a la hembra más susceptible de enfermedades principalmente reproductivas durante el periodo del periparto como conclusiones tenemos que número uno no obstante de ser positivo a clamide abortus los resultados del segundo año son satisfactorios en concordancia con lo que menciona la literatura de que una vez infectados los rebaños tienen una buena respuesta asociada a una buena condición corporal y puede reflejarse en una buena respuesta de la tasa reproductiva dos el empadre de agosto está dentro de la estación de apareamiento y presentó buenos indicadores tres aplicando medidas tecnológicas como la evaluación de la condición corporal y la suplementación se obtienen buenos resultados productivos y reproductivos agradecemos al proyecto PIAPI 2048 en formación de los efectos del genotipo y ambientales sobre la eficiencia reproductiva y productiva en ovejas y cabras por el apoyo para el desarrollo de este trabajo y bueno muchas gracias por su atención muchas gracias por la presentación se encontrará con nosotros la ponente para que active su sí aquí estoy buenos días muy buenos días Gabriela ya chequé hay una pregunta en el chat que dice que a qué se atribuyen los cambios en los parámetros evaluados bueno como se menciona en la presentación uno es en la condición corporal que hubo diferencia significativa en cuanto a las condiciones corporales en el primer año las ovejas tenían una baja condición comparada con el segundo año donde se mejoró la condición corporal y atribuimos que la condición favoreció que que aumentaran esos parámetros y también como lo reporta la literatura estas ovejas previamente se había manifestado la la clamidia entonces creemos que también la clamidia aún en el primer año seguía presente en este rebaño perfecto no sé si alguien más tenga alguna otra duda bueno yo tengo una en lo que se anima o tal vez pueda ser la última tú me mencionaste que el empadre de agosto es el que tuvo los los mejores parámetros aquí lo puedes asociar el empadre de agosto de agosto ah bueno también porque es una época en donde ya todas las ovejas están en el ciclo reproductivo o sea es una buena época de apareamiento entonces puede ser igual por la condición corporal igual que es una buena época de empadre y digamos que todos los factores se juntaron para favorecer un buen desempeño de esos de esos parámetros perfecto bueno parece que nadie se animó o si llegan más preguntas por favor hay que estar pendiente al chat para ver si las puedes contestar de forma privada una última cuestión esto sabemos que esta bacteria es peligrosa no solo para la sanidad animal sino también para la salud no si en algún momento estén contemplado también hacer estudios en las personas que manejan el el rebaño que puedan estar infectadas también si no no hemos considerado de hecho yo estuve trabajando con con esas ovejas y no me he hecho la prueba la verdad pero si sería importante ver si en los trabajadores y en la dueña del rebaño ya tenemos esta infección perfecto pues muchas gracias vamos a ir con la siguiente ponencia que toca de acuerdo al orden que tenemos establecido la siguiente ponencia es diagnóstico de aflatoxinas en muestras remitidas al CIESA durante el periodo dos mil dieciséis dos mil dieciocho muy buenos días a todos el tema que vamos a presentar el día de hoy tiene como título diagnóstico de aflatoxinas en muestras remitidas al CIESA durante el periodo dos mil dieciséis dos mil dieciocho en introducción podemos decir que todos los alimentos requieren sobre todo cuidados cuidando la calidad higiénica de estos ya que se especula que todos los elementos o los ingredientes que son utilizados para la alimentación animal como es el caso de la alfalfa chiquelada la avena el maíz en sus diferentes condiciones ya sea en gran gelado sobre todo para rumiantes guardan una condición precisamente de contaminación no así el sorbo y el trigo de tal forma que todos los ingredientes requieren manejo adecuado debido a la contaminación circunstancial tanto por bacterias actinomisetos levaduras mohos y sus toxinas ya que entonces se encuentran inmersos en un riesgo de contaminación cualquier tipo de este tipo cualquier de estos alimentos al encontrar una condición idónea esas aflatoxinas encuentran el sustrato apropiado que son cantidades elevadas de carbohidratos sobre todo afectando su calidad una vez que estos esta condición se lleva a efecto sobre todo por la condición alimenticia se produce las intoxicaciones alimentarias conocidas como micotoxicosis se puede decir que ningún alimento está exento de contaminarse con los mohos y sus toxinas ya que estos tienen la capacidad entonces de producir esporas viajar a diferentes lugares contaminando todos los elementos que se encuentren almacenados en un mismo lugar o en una misma bodega estos mohos van a provocar una disminución del valor nutritivo de todos los alimentos hasta un 25 hasta un 50% y la condición o alteración biológica también de ellos lo que se traduce en enfermedades carenciales o bien deficitarias dentro de las micotoxinas se puede entonces considerar que son sustancias químicas producidas por cualquier tipo de hongos en el caso particular de aspergillus penicillium y los más representantes o los mayor impacto los mohos los hongos micotoxic génicos o vehículos en el ambiente se pueden entonces encontrar en el aire en el agua y en el suelo y al ser ingeridas van a alterar las funciones celulares en tejidos y órganos precisamente la salud o los organismos que lleguen a consumirlas podemos encontrar una gran lista de aflatoxinas dentro de ellas las más comunes aunque con mayor frecuencia se reportan las llamadas aflatoxinas las fumonicinas la celulona la aclatoxina el leucinil valenol y la fusariotoxina sin embargo debemos considerar como el al maíz como elemento importantísimo en la alimentación para muchas especies en el cual se han identificado otro también otra gran variedad de elementos contaminando a nivel hepático una vez que ingresa por vía digestiva se absorbe una gran cantidad de estos elementos ahí en donde incluso también considerando que el hígado es un elemento importante en la biotransformación descontaminación si fuera el caso o bien acumulación de diferentes elementos tóxicos en particular las micotoxinas ahí estos elementos llegan a interactuar con los lípidos induciendo a una peroxidación en la membrana celular formando especies de oxígeno reactivo los llamados o los famosos eros y una disminución de las defensas antioxidantes en el caso de las vitaminas E y C la forma de presentación de las patologías que producen las micotoxinas puede presentarse de forma aguda y crónica esto en dependencia del inóculo o la cantidad de ingerida en la forma crónica se observa una pérdida de peso y a la vez se interactúa con la síntesis de proteínas lo que disminuye también la condición corporal de los animales o de los organismos que son afectados causando a su vez hepatoxicidad inmunosupresión neurotoxicidad neurotoxicidad y disminución de la producción como material y método del trabajo que realizamos a través precisamente de tres repeticiones de las muces que fueron enviadas al laboratorio se hizo se aplicó el método de Stoloff la cual es una técnica sobre todo para separar un producto orgánico a través de diferentes solventes y esta se realizó por tres repeticiones por muestra en donde hígado riñón contenido ruminal sangre alimento concentrado gallinaza pollinaza rastrojo de maíz alfalfa y granos entre los que se encontraba maíz trigo y cebada dentro de los resultados y discusión podemos decir que la determinación de identificación del contenido de micotocinas para el diagnóstico se puede considerar en dos fases una fase documental a través de valoración o revisión del archivo diagnóstico de la toxicología y también aquellas que se efectuaron de forma presencial en donde 67 muestras fueron enviadas y evaluadas a través y Gracias por ver el video.